Ay que calor, parece que va a llover, vayan trayendo las herramientas pa'ca Ay que calor, parece que va a llover, vayan trayendo las herramientas pa'ca Cuando la lluvia termine de caer, cuando la lluvia termine de caer Los albañiles vuelven a pegar, los albañiles vuelven a pegar Oye pototo, concreto hay que mirar, la concretera que vino ayer se rompió Que la contongan si quieren continuar, que a mano limpia no le meto yo Con la cegueta, ven cortame esta viga, porque el cordón del acetilento no da Sé que trae viga, las dos de hierro son, dame la cuenta que yo no trabajo más Ahorita va a llover Ahorita va a llover Ahorita va a llover Ahorita va a llover ¡Ay qué calor! Parece que va a llover Vayan trayendo las herramientas pa'ca Ay qué calor, parece que va a llover Vayan trayendo las herramientas pa'ca Cuando la lluvia termine de caer Cuando la lluvia termine de caer Los albañiles vuelven a pegar Los albañiles vuelven a pegar Oye pototo, concreto hay que mirar La concretera que vino ayer se rompió Que la compongan si quieren continuar Que a mano limpia no le meto yo Con la cegueta, ven cortame esta viga Porque el cordón del acetilento no da Cegueta y diga las dos de hierro son Dame la cuenta que yo no trabajo más Ahorita va a llover Ahorita va a llover Si el que no tenga paraguas el agua lo va a coger Ahorita va a llover Ahorita va a llover Recojan las herramientas porque se pueden perder Ahorita va a llover Ahorita va a llover Si mañana sigue el agua tendremos que suspender Ahorita va a llover Ahorita va a llover Ahorita va a llover Ahorita va a llover En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá vienen los bomberos con su campana y su sirena Allá vienen los bomberos con su campana y su sirena ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! Digo yo En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá vienen los bomberos con su campana y su sirena Allá vienen los bomberos con su campana y su sirena ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! Digo yo El cuarto de Tula se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula se cogió candela El cuarto de Tula se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Por el camino de un sitio mío Un carretero alegre pasó Y en su tonada que es muy guajira Y muy sentida alegre cantó Me voy al transbordador ¡Guamba! A descargar la carreta ¡Guamba! Me voy al transbordador ¡Guamba! A descargar la carreta ¡Guamba! Para llegar a la meta ¡Guamba! De mis penos a la voz ¡A caballo vamos pa'l monte! 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 A caballo vamos pa'l monte Yo trabajo sin reposo Guamba, para poderme casar Guamba, yo trabajo sin reposo Guamba, para poderme casar Guamba, y si lo puedo lograr Guamba, seré guajiro dichoso A caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte Chapea el monte, cultiva el llano Recoge el fruto de tu sudor Chapea el monte, cultiva el llano Recoge el fruto de tu sudor Ay candela, candela, candela me quemo bien Ay candela, candela, candela me quemo bien Ay candela, candela, candela me quemo bien Ay candela, candela, candela me quemo ye 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 Ay candela, candela, candela Y la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar a la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar a la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar a la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar a la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio A veces me voy a un rincón Y me siento en el vacío Sufriendo por ti amor mío Te llama mi corazón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existen dudas, no existe el rencor Solo un corazón que es para los dos Soñando contigo Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Te esperaría mil años Si fuera tu condición Pero el tiempo va volando Ven y calma mi pasión Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existen dudas, no existe el rencor Solo un corazón que es para los dos ¡Va! 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 Tanta miseria por un medio marín Por un medio marín Por un medio marín Por un medio marín Te lo diste cuando te lo digo yo Te lo diste casera de mi corazón ¡Mani! 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 ¡Ma! ¡Mani! 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 La tarde sola esta Esfera de mi corazón Manicero entona su fregón Si la niña escucha su cantar Le llamará desde su balcón Pero qué rico y dulce está, ya no se puede pedir más Manicero entona su fregón, si la niña escucha su cantar Le llamará desde su balcón Caserita no te acuestes a dormir, sin comer un cucurucho de maní Manicero, manicero, manicero Amaneció en el sitial Los gallos cantan su dulce canto Por la mañana y el guajirito se levantó Amaneció en el sitial Los gallos cantan su dulce canto Por la mañana y el guajirito se levantó Tómate el agua del clavelito Tómate el agua Tómate el agua del clavelito Tómate el agua Tómate el agua del clavelito Por una lluvia de estrellas llega el amor Trae abiertas las alas y el corazón Cruzando los tejados Refiqueteó Cargado de alpargatas Vieron pasar Y dicen que Que cuando llegue Le van a dar Le van a dar Le van a dar Mucho palo pa' que aprenda Mucho palo pa' que aprenda A no volar A no volar Mucho palo pa' que aprenda Mucho palo pa' que aprenda A no volar A no volar A no volar Trae abiertas las alas y el corazón Cruzando los tejados Refiqueteó Un calzado de alpargatas No quieren pasar Y dicen que Que cuando llegue Le van a dar Le van a dar Le van a dar Le van a dar Mucho palo pa' que aprenda Mucho palo pa' que aprenda Mucho palo pa' que aprenda A no volar A no volar, mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda A no volar, a no volar Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda A no volar, a no volar Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda De alto cedro voy para Macaray, llego al cueto voy para Mayarí De alto cedro voy para Macaray, llego al cueto voy para Mayarí De alto cedro voy para Macaray, llego al cueto voy para Mayarí De alto cedro voy para Macaray, llego al cueto voy para Mayarí El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita y no lo puedo evitar De alto cedro voy para Macaray, llego al cueto voy para Mayarí De alto cedro voy para Macaray, llego al cueto voy para Mayarí Cuando Juanica y Chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch Voy para Mayarí De Alto Cedro Voy para Macaré Llego al Cueto Voy para Mayarí Limpia el camino De pajar Porque me quiero sentar En aquel tronco Que veo Y así no podré llegar De Alto Cedro Voy para Macaré Llego al Cueto Voy para Mayarí De Alto Cedro Voy para Macaré Llego al Cueto Voy para Mayarí De Alto Cedro De Alto Cedro Voy para Macaré Llego al Cueto Voy para Mayarí De Alto Cedro Voy para Macaré Llego al Cueto Voy para Mayarí Llego al Cueto Voy para Mayarí Yo me voy a llenar aquí Gozando Y vacilándome De Alto Cedro Voy para Macaré Llego al Cueto Voy para Mayarí Va Mayarí De Alto Cedro Llego al Cueto Voy para Mayarí De Alto Cedro Voy para Macaré Llego al Cueto Voy para Mayarí Cuando Juan y Ca y Chachán En el bar Cernián La arena Vamos a acudir El vive A Chachán Le daba pena De Alto Cedro Voy para Macaré Llego al Cueto Voy para Mayarí De Alto Cedro Voy para Macaré Llego al Cueto Voy para Mayarí De Alto Cedro Voy para Macaré Llego al Cueto Voy para Mayarí De Alto Cedro Voy para Macaré Llego al Cueto Voy para Mayarí De Alto Cedro Voy para Macaré Llego al Cueto Voy para Mayarí